La feria va creciendo, para hacer un primer día de repente creo que faltó un poquito de gente, pero nos quedan nueve días más, la feria está linda. El día todavía contento, es hermoso, estamos disfrutando del público, no duelen los piesitos, así que lo estamos disfrutando. Está mucho más lleno de lo que esperaba, mucho movimiento, muchísima gente que visita nuestro stand. Bueno, aquí felices y súper preparadas al 100% para esperarlos a todos a que pasen a visitarnos. Porque hemos recibido muchas visitas, así que a las personas que aún no han venido a la ExpoCruz, tienen nueve días más. Primera noche aquí, estamos muy contentas, ya viendo que vino muchísima gente, estamos felices. Mucha gente, la verdad que nos han visitado bastante aquí en el stand, así que estamos súper contentas. Feliz de tener el cariño de tanta gente también que se asoma para ver a cada una de las azafatas. Se nota la alegría de la gente, se nota cómo compartimos entre todos y bueno, muy felices, los estamos esperando aquí. Gente, de verdad es que yo amo la feria, amo todas las atracciones que tienen, el contacto con la gente también, así que muy lindo. Así que emocionada ya nuestro primer día, ahorita me encontraron en mi descanso.